Este es el Seasons Blue Jeans, así se ve por enfrente, ahí están las ventanitas, hay unas plantitas, la entrada dice Holiday Week, y no, Holiday Week, y no. Aquí está la parte de un borde, de una llavecita, lo mismo, Holiday Week, y no, y la parte trasera de la casita. El otro borde, igual, y por aquí se abre, viene todo esto, pero primero vamos a ver esto. Tuve que recargar mi celular en un Sprite, porque no tengo yo cositas para sostener los celulares en alto. Estas son las photocards que vienen. ¿Viste? ¡Uy, qué hermosa! Aquí hay otra. Con su corazón pretzel, creo. El corazón normal. Con una cámara. Estas que tienen el borde blanco, por atrás se ven así. Y estas que son... Que no tienen el borde. Se ven así, por atrás. Mi favorita es esta. Definitivamente. Es que se ve tan... tan bonito, tan... O sea, en todas se ve todo hermoso, precioso, pero en esta... No sé, se ve tan bonito. Me gusta mucho esta. Siguiente. Este es un espejito que viene. Viene en la casita. De hecho, se siente muy suavecito. Y ahí tengo a... A Juno. En mi funda. Es la photocard que me salió en el álbum de Most. De Tupián. Después, este. No sé si se acuerden que Juno le regaló al elenco de Kinderland. Este... Unas tarjetitas que pusieron en sus fundas, justamente. Y eran como tipo amuletos, diré. De la suerte. Pues este es uno de ellos. No sé qué dice, pero después checo. Y... Así se ve. Está bonito. Está bonito. Yo ya lo probé. Ya, de hecho, ya todo lo abrí. Ya lo vi todo. Entonces... Pues ya. Dice, good luck, love you, be happy. Y del otro lado... Y Juno, 2024, si somos greetings. Y pues ya me pinté. Aunque pinta un poco... No, ya está pintando bien. No he pintado bien, no hace rato. No sé, este. Este es un llaverito. Y Juno, 2024, si somos greetings, holiday, read. Y Juno. Y las fotos vienen aquí. Brum, brum. Está muy bonito. Me encanta el diseño como de... Bueno, este de tira de película. De las cámaras fotográficas. Está muy bonito. Y se enrosca con este. Se va girando. Pero sí, cuesta. Trabajo, metelo. Estos... No sé bien qué sean. La verdad. Creo que stickers. No sé qué sean. Dice... Es esto. Y uno para atrás. Y viene... Una taza de café. Este. Una cámara fotográfica. La misma pero en grande. Otra tazita. Una amarillita. Una macetita. La misma maceta en chiquita. La taza en grande. La taza de café. De buena suerte. Unas uritas. Corazón. Una cerecita. Unas uritas. Y happy. Teléfono y teléfono. Después tenemos otras fotitos. Estas son más de material de fotos. Estas son más de material de fotos. Eh... Bueno. Todo hermoso. Esto me encanta. Se ve bien bonito. Y con las flores. Solamente vienen esas. Tenemos más fotitos. Tenemos más fotitos. De estas es más como una impresión en hojita. No es tan brilloso. Y pues es esto. Junito todo hermoso durmiendo. Bueno. Se ve bien bonito. Nuevamente con las flores. Dispado. Y nada más. Mi favorita es esta. Y... 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 Luego tenemos lo que viene siendo la agenda. No se ve completa. Rayos. Únicamente es... Listo. Calendario 2024 y 2025. Tenemos una fotito por mes. Esta es la fotito de enero. Comienza el mes. Cumpleaños de Juno. 25. No se ve muy bien para que sea esto. Notas supongo. Más notas. Febrero. Tenemos otro fotito. Lo mismo de hace rato. Para notas. Marzo. Abril. Febrero. Abril. Mayo. Junio. Junio. Julio Tiene ahí algo como dice Himbokan Yorun Hwaka Booniki Refieres algo como de que tengas un feliz verano Algo así No estoy segura Me encanta Agosto, la foto de agosto creo que es mi favorita Ay, se ve tan precioso, miren esa sonrisa Tan hermosa Septiembre Con su tacita de café Octubre Con su vasito de agua Noviembre Con la cámara Diciembre Con el teléfono Y dice Kyo-ira Kam-ki Shoshin-ha No sé, solo entendí algo de disfrutar No, Shoshin-ha Tener cuidado con los resfriados Creo, tal vez, no estoy segura Aquí lo tenemos con un librito En enero Este es de enero de 2025 Y nuevamente 25 Cumpleaños de Yuno Y Lo mismo Ocitas para hacer anotaciones Por atrás se ve así Por delante se ve así Por el borde se ve así Esta es la funda Para la agenda Espérenme Ah Uy, perdón Y pues es para la agenda Vamos a ponérsela Y aquí va una fotocatch Voy a ponerle esta que es mi favorita Ay, te voy a aportar Y así queda con la funda La agenda Esta es una puntita que viene para que se guarde otra fotocatch Para que la utilices Viene ahí solita Este es un calendario de una sola hoja Donde vienen todos los meses hasta febrero del 2025 Mmm, esperen Completo Se veía así Se ve así Sigue el photobook Es este Esta es la portada del photobook Se siente como revista La llavecita que tienen las iniciales de Yuno Espérenme Ah Tenemos primero esto Todo de blanco No me acuerdo quién A quién le encanta Cuando está vestido de blanco Creo que a Claudia es a quién le gusta Cuando está todo de blanco La verdad es que sí se ve preciosísimo De blanco Ótimo Me di cuenta en esta foto que sus pies también son muy grandes Bueno, al desnudo O sea, siempre los vemos con zapatos Y a veces tienden a usar zapatos grandes Pero así, al desnudo Realmente sus pies se ven tan grandes Así como sus manos Todo hermoso Me encanta Amo demasiado el perfil de Yuno Este tipo de fotos son de Ah, no sé qué voy a sustituir Pero así, ese tipo de mirada Y la nariz Y se ve el otro ojito Este tipo de fotos me encantan Su orejita Nuevamente aquí Con un avión de papel Y es así, completo Ese lunar Que a todas nos encanta También, ah, todo hermoso Me gusta que ahorita ya Deje visible ese lunar Porque realmente se le ve muy bonito Antes creo que se lo tapaba mucho Con el maquillaje Y ahorita ya lo deja visible Este también se ve muy bonito Despiertas y lo primero que ves Es a este bello hombre Junto a ti Ah Puras fantasías Puras cosas que pasan en nuestros sueños Una plaza de café Un poquito Esta foto con el fondo de flores Me gusta mucho En todas las fotos que vino Me gusta mucho Esta es una de mis abuelitas Las uvitas Ah Esto es lo que viene en los stickers Pero como que más animado Lo que yo no utilizo Como para las fotos Es lo que viene en los stickers Esta foto me encanta También, ah, está bien bonito Esta también me encanta Su hermosa sonrisa Lo único que faltaría en los stickers Sería su vaso con agua Esta me gusta mucho Como que un yuno Mirando al otro yuno El teléfono Ah Ahí está Un chujito Están viendo la cereza Porque la cereza también vino En los stickers Yo creo que no vino Fue el vaso de agua Con uvitas Otra vez Con libros La cámara Esta también me gusta mucho Y es nuevamente de perfil Ah, me encanta Me encanta Su perfil En serio Las fotos donde está de perfil Me, me, me No sé qué voy a decirlo Pero me Me encanta Me pone muy mal Una cámara Una cámara Una cámara nuevamente Y los créditos Y ya Y lo siguiente es el calendario de escritorio Que es este Permítanme De este lado Están los meses Bueno, va al revés Enero Todo se ve así Y de este lado Van las fotos Ahí no puedo Ahí está Junito con Solión Y aquí también Está con Solión Bueno, un bote Ahí no puedo Siguiente foto Siguiente foto Siguiente foto Siguiente foto Tendiendo Un bote Otro lado También ¡Ay, qué hermoso! de este lado tenemos con gorra también con gorra con las uvas las fotos de las flores realmente me encantan, se ve bien bonito y las flores rositas le dan otro toque, bueno como está todo blanco la plantita y las flores le dan un toque muy bonito las flores rositas le dan un toque muy bonito Esta me gusta mucho. Esta también me gusta mucho. Esta también se ve bien bonito. Me encanta. Una sonrisa ligerita. Bonita. Con libros. Creo que esta es mi favorita. Sí, creo que sí. Sí. Con libros. Aquí también se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Esta también es de mis favoritas. Me gusta mucho. Y se terminó el calendario. Estos son el calendario. Cumpleaños de Juno. Comienza el mes. Y acá no hay nada de check. Lo que les decía del verano. Un feliz verano. Ay. Y nada más. Gracias. Gracias. Gracias.